Como ya es costumbre, los integrantes de la Sección 22 del Cinecato Nacional de los Trabajadores de la Educación bloquearon la avenida Independencia para exigir el depósito correspondiente al pago de Aguinaldo. Divididos en dos grupos, algunos de los mentores hacían fila en el cajero automático del banco, donde el magisterio recibe sus honorarios, mientras que otros más bloqueaban la vialidad al resguardo de dos agentes de tránsito. Los ciudadanos opinaban que era el colmo la manifestación, debido a que los profesores querían cobrar sin haber acudido el tiempo debido a las aulas. En tanto, luego de las 17 horas, al verificar que el depósito había sido efectivo, liberaron la principal arteria vial. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.